Recientemente, el señor Hipólito Pérez Coutinho necesitaba viajar a la Trinitaria y en su paso por Tuxtla Gutiérrez extravió su cartera. En tanto, al otro extremo de la ciudad, se encontraba un grupo de policías en la misma gasolinera donde minutos antes había estado el señor Hipólito Pérez. En esos momentos entramos al baño y me percaté que había una cartera tirada en el piso. Salí a hablar con mis compañeros que había una cartera tirada, checamos sus pertenencias, buscamos si había algún número de teléfono, pues encontramos la licencia. Don Hipólito cuenta que casi instantáneamente recibió una llamada extraña. Yo resulta que en contexto recibo la llamada de un número que sin conocer cuando me dice Usted y Hipólito Pérez Coutinho habían encontrado mi nombre en una de las... Que es un documento que llevaba en mi billetera. Y le digo, sí, señor, adelante, por favor, por gusto. Mire, soy policía municipal de Tuxtla Gutiérrez. Encontré su billetera dentro de un baño. Lo encontré tirado. No sé dónde lo puede encontrar para devolverse. Se organizaron para verse en un punto medio. El oficial Eduardo Bando Acosta, junto con sus compañeros Benjamín Domínguez Saenz, Ángeles López Constantino y Neemías, gustosos hicieron entrega de las pertenencias de quien antes había perdido la esperanza de recuperar su cartera. Muchísimas gracias. Se lo agradezco a mi profesor. No restaría la movilidad de devolverme mi cartera después de haberlo perdido. Pues que estaba muy agradecido y que todavía había policías en que él podía confiar. Y este, checó su cartera, checó que estaba intacta. Hago en cambio en el sentido de que vale la pena darlo a conocer y enaltecer y en orgullo ser de que existen hombres que están ocupando un cargo público puesto como este señor y que están honrados y ponen en acto la Corporación Política de Tuxtla Gutiérrez. Obando Acosta pidió a la ciudadanía que no pierdan la fe en los elementos de seguridad de nuestra ciudad. Pues que confíen en nosotros más que nada, ¿no? Y que no todos somos iguales. Como ciudadanos, que por igual que comete un error generalizamos, ¿no? Aquí también vale la pena reconocer que tenemos ciertas honradas en las dependencias policíacas de Chiapas, ojalá que llegue a oídos de sus superiores lo que hizo este señor Eduardo Bardo Acosta y que verdaderamente vale la pena, pues, que este hombre sea reconocido por su integridad, por su honradez. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.